Las acciones sufren su peor caída diaria desde junio del 2020. La inflación no da tregua en Estados Unidos. Se espera otro aumento de tipos de interés agresivo por parte de la Reserva Federal. Se forma un cruce de la muerte sobre el gráfico diario del petróleo WTI. Vamos a ver a continuación el desplome que tuvieron las acciones durante la sesión del martes y el patrón de cruce de la muerte que se ha formado sobre el petróleo WTI. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Las acciones estadounidenses y europeas se desplomaron durante la sesión del martes tras el dato de inflación de Estados Unidos. Los índices estadounidenses rebotaron a la baja desde zonas de resistencia bastante importantes. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron en una sola sesión todo lo que habían subido en las cuatro sesiones anteriores. Ahora las acciones estadounidenses se consolidan en zonas de soporte de donde podrían rebotar al alza. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos salió por encima de lo esperado. Todos los componentes del índice subieron de precio excepto la gasolina. La inflación no da trego en Estados Unidos y la Reserva Federal podría continuar subiendo los tipos de interés agresivamente. Se espera un aumento del 0,75% de tipos de interés para la próxima semana en Estados Unidos. La Reserva Federal también estaría acelerando la venta de activos que acumuló durante la pandemia. Incluso las probabilidades de un aumento del 1% han subido al 37%. Es posible que la Reserva Federal llegue a sorprender los mercados con un aumento de tipos de interés del 1%. Enlace es el que más ha caído con la posibilidad de más aumentos de tipos de interés en Estados Unidos. Desde junio del 2020, en medio de la pandemia, las acciones estadounidenses no habían caído tanto en un solo día como lo hicieron durante la sesión del martes. Al regresar la aversión al riesgo a los mercados, el dólar se fortalece y vuelve a actuar como instrumento refugio. La subida del dólar a su vez ha presionado al euro y a la libra, los cuales regresan hacia la zona de los mínimos anuales. Las acciones europeas también se debilitaron durante la sesión del martes, pero se mantienen algo indecisas. Eso se debe a que de Europa estamos esperando el dato de inflación de este viernes. Para el jueves tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos, el cual también podría ocasionar alta volatilidad en los mercados. Y el viernes también tenemos el dato de ventas minoristas de Reino Unido. Los temores de recesión también regresan a los mercados globales con el aumento de inflación, y eso podría frenar el retroceso alcista que hay actualmente en el crudo, debido a que la tendencia a la baja a medio plazo todavía se mantiene. La media mueble exponencial de 55 días llegó a cruzar por debajo de la media mueble exponencial de 200 días en el petróleo WTI, formando lo que se conoce como un cruce de la muerte. El cruce de la muerte es un patrón de medias móviles el cual tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Lo que quiere decir eso es que a corto plazo es posible que el crudo retroceda un poco al alza, pero a medio plazo podría continuar cayendo. En el Brent también se podría formar un cruce de la muerte, ya que la media mueble exponencial de 55 días se está acercando a la media mueble exponencial de 200 días. También aumentan las dudas entre los analistas y los inversores sobre la estrategia que está usando la Reserva Federal para frenar la inflación. Pareciera que la Reserva Federal está creando una recesión a propósito para poder controlar la inflación. Así como la Reserva Federal tardó demasiado tiempo en subir los tipos de interés y ahora tiene que apresurarse a subirlos, asimismo puede estarse demorando demasiado en parar el aumento de los tipos de interés y arriesga enviar a la economía estadounidense en recesión. De hecho, los mercados ya pueden estar descontando una recesión en Estados Unidos con las recientes caídas que han tenido últimamente. Sin embargo, de mantenerse las acciones por encima de los mínimos que registraron a mediados de junio, es posible que la recesión sea leve. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones rebotó hacia abajo desde los 32,500 puntos, una zona de resistencia bastante importante ya que en el pasado estuvo actuando como soporte. Vemos que de aquí el Dow Jones se desploma y en un solo día perdió todo lo que había subido en las cuatro sesiones anteriores. Sin embargo, vemos que llega a la zona de los 31,000 puntos donde ha encontrado algo de soporte y es posible que de aquí intente rebotar hacia arriba. Pero si se mantienen los temores de inflación en Estados Unidos, el Dow Jones podría continuar cayendo. Incluso podría llegar a romper por debajo del 76,4% retroceso Fibonacci. El Nasdaq, que es el que más ha caído últimamente, vemos que rebota hacia abajo y llega a la zona de los 12,000 puntos, otro nivel de número entero que podría actuar como soporte, junto con la zona del 61,8% retroceso Fibonacci. De continuar cayendo, el próximo soporte para el Nasdaq podría estar en el 76,4% retroceso Fibonacci, alrededor de los 11,677 puntos. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos que el índice del dólar encontró un soporte en el 108,00 y rebota hacia arriba. Sin embargo, todavía no ha podido superar el máximo de este año, el cual está un poco por debajo del 111,00. Esta zona del 110,00 podría actuar como resistencia para el índice del dólar, pero la tendencia alcista a medio plazo todavía se mantiene. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI, podemos ver el cruce de la muerte que se ha formado. Vemos como la media mol exponencial de 55 días cruza por debajo de la media mol exponencial de 200 días. El petróleo WTI encontró un soporte alrededor del 81,00 de donde retrocede levemente hacia arriba, pero todavía se mantiene esa tendencia bajista a medio plazo. Incluso el instrumento podría retroceder un poco más hacia arriba antes de regresar con esa tendencia bajista. Eso se debe a que cuando se produce el cruce de la muerte, normalmente el instrumento ya está sobre extendido hacia abajo y propenso a una corrección alcista. Pero si el precio no logra superar las medias móviles, lo más probable es que continúe cayendo. Es por eso que a esto se le llama el cruce de la muerte, ya que tiene implicaciones bajistas para el petróleo WTI a medio plazo. La zona del 81,00 podría volver a actuar como soporte para el petróleo WTI en caso de regresar otra vez a la baja. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.